Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, con goles de Jonathan Rodríguez, 75 y 87, y de Dianini Tavares, 79, Santos Laguna se impuso 3 a 0 al cuadro de Querétaro en el cierre de la fecha 14 en la Liga MX. En 15 minutos, el conjunto de la Laguna, desplumó, a unos gallos blancos que hasta el 74, se sentían confiados de llevarse un punto del TSM, sin embargo, el doblete de Rodríguez y el tanto de Tavares pusieron la balanza en favor. De los locales que con este triunfo llegaron a 29 unidades para colocarse solo debajo de Toluca y de esta manera sellaron su pase a la liguilla del fútbol mexicano a falta de tres jornadas para que concluya el certamen. Por su parte, el cuadro de Querétaro regresó a casa con su segunda derrota al hilo. Los emplumados se quedaron con 16 unidades y aún con vida en la liga aunque tendrían que ganar sus tres partidos restantes y esperar combinación de resultados para poder acceder a la fase final. El Universal, EVZ 8 de abril de 18 calificar la nota 0 rating. Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta 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 Resultados de la encuesta